Raquel Vigorra se enamoró de hombres prohibidos dos veces. La conductora se involucró con los ex de Aileen Mujica, pero no es el único amor que han compartido. Por raro que parezca, luego eso pasa porque el círculo es muy pequeño. Raquel tiene un estable matrimonio con Alejandro Gavira, quien fue esposo de Aileen Mujica. Con él, Raquel cumplió su sueño de ser madre, pero el inicio de su relación, así como sus amores del pasado, tienen una extraña coincidencia. Raquel se enamoró perdidamente de otro ex esposo de Aileen, Osamu Menéndez. La actriz no se interpuso en la relación de su expareja y Raquel porque ella también ya tenía una nueva pareja. Vigorra creía que estaría siempre junto a Osamu, e incluso se hizo cargo como madrastra del hijo entre Aileen y su esposo. Pero nada de eso fue suficiente para mantener su amor, por lo que Raquel y Osamu se separaron. Al mismo tiempo, la vida amorosa de Aileen también estaba dando un giro inesperado. Aunque se había casado y tenía la ilusión de tener una familia, no se sentía completamente estable. Fue un gran hombre, fue un gran papá. Yo quería más, o sea, quería más en mi carrera, quería un poco más de libertad. Salí corriendo, literal, dejé mi casa montada en México. Dejé todos mis abrigos, dejé todo, todo y nunca recuperé nada. La otra persona que llegó me imagino que se quedó con todo. Tiempo después, el amor le tendría una sorpresa tanto a Raquel como a Aileen. Me llama Alejandro, mi actual esposo, la que era ex de Aileen. La conductora conoció al ex esposo de Aileen y formaron una buena amistad. Alejandro Gavira y Raquel se volvieron mejores amigos y por más que intentaron negarlo por años, la química entre ellos era evidente. Pero Raquel tenía miedo de ser juzgada por la prensa y el público porque estaba reviviendo una historia del pasado. Sí estaba yo muy… sí, porque yo decía ahí me van a criticar y van a decir que dos y que ya sabes y no me la voy a acabar. Gracias a la ayuda de su hermano, Raquel se dio cuenta de que su felicidad era lo más importante. Uno puede todos los días salir a aclarar porque no tiene caso, es parte de esto. Raquel dejó de lado que los medios de comunicación, así como personalidades de la televisión, hablaran de su vida privada. Aunque parecía que para Aileen Mujica la noticia de ver a otro de sus ex con Raquel no fue bien recibida. Y la conductora pensaba que tenía algo en su contra. No nos llevamos porque, bueno, ella ha hecho tantos comentarios y yo digo, bueno… Aileen recientemente ha declarado que no hay razón para que existe una mala relación entre mujeres y que incluso se deberían de apoyar. Somos únicas, somos… cada una de nosotros tiene algo especial. Deberíamos, al contrario, admirar y aprender de las otras mujeres que son tan chingonas como tú. No hay cabida para la envidia, para los celos, para las inseguridades. Tanto Raquel como Aileen están enfocadas en su felicidad. Raquel tiene un feliz matrimonio mientras que Aileen, a pesar de intentar casarse por tercera vez, ha preferido estar soltera. Aunque no son grandes amigas, no existe ningún malentendido entre ellas. ¿Qué te parece lo que vivieron? Y tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar?